¡Hola a todos! Aquí Dierven, estamos en Mount & Blade Warband y estamos en el castillo de Haringoth, que nos quedamos aquí. Por mucho que nos acerquemos, no podemos hacer nada porque si está esta gente, si es que hay gente porque normalmente no hay nadie y aquí solamente hay una mesa puesta sin comida, que poco corteses y poca cosa. Vámonos, que por aquí no podemos hacer mucha cosa y vamos a revisar qué misiones tenemos. Destruir la guarida de los bandidos, reunirseis caballeros zodianos. Esto ni de coña lo consigo. No puedo cancelar desde aquí, así que... ¿Qué podemos hacer? Vamos a intentar reclutar gente, ¿no? Creo que tampoco tengo mucho dinero. Tengo 764. Y lo que necesito aquí es, básicamente, gente. Porque es un problema. No puedo hacer nada. A la mina que tengo gente me matan y se me va a tomar por saco. Vamos a practicar, venga. Vamos a practicar contra 4. Vale. Pero yo no quería, porque me han puesto... Joder, me he puesto... Porque me han puesto a caballos y yo no quería caballos. Encima el caballo es manco y corre menos. LOL. Pero... Pero... Y una calabaza matas. Jaaaa. ¿En serio? ¿En serio, Ares, hijo? Ay, menos mal. He matado a un objetivo inmóvil. Si no te digo yo que... ¡Oh! Le ponen saltos para darle emoción. ¡Joder! ¡Sí! ¡Mala! ¡Claro que sí, hijo mío! ¡Joder! ¡Joder! Me ha tocado el manco. Para ser noble, eres bastante manco, eh. Nada. Mal. Bien. El caballo que no corre y este que es más manco que la hostia. Es que es lo más grave, que lo tiene delante y no lo rompe. Hacer su saca en mi OP todo este tiempo. Pero, pero, pero... ¡La madre que te parió! ¡Joder! No ha ido nada bien. Pero ya ves que yo quería cuerpo a cuerpo. Claro, esto sí. Mira, contra Lord Castor y contra Rolf. Coño, Rolf. ¿En serio? ¡Pero qué flojo! ¡Lol! Vamos a ponerlo contra cuatro. ¡Ah, vale! Esto es lo que ha pasado antes. No tiene muchas opciones tampoco, si... Hostia, ¿por qué me ha puesto dos manos? ¡Ya es tú! ¡Uf! Buena forma de entrenarlos. Vale, vámonos. Podemos estar aquí practicando para subir los soldados de nivel y eso, pero... Si tenéis tiempo lo hacéis, si no... Así es una forma de que no os mate ni nada de eso. Para subir los caballeros, porque claro. Necesitas mucho tiempo. No, el dinero es lo de menos, porque ahí no te cuesta nada. Puedes estar el tiempo que quieras, lo que pasa es que claro... Necesitas mucho tiempo. Venga, más... Milicianos. Estupendo. Hay bandidos. Bueno, tras el entrenamiento ha quedado demostrado que el orcastro de Beluca no tiene ni media hostia. Estupendo. Esta mierda de armadura no me protege una mierda de las balas. De las balas, sí. Las balas de plata, no te jodes. De las flechas. También hay que decirlo, es más fácil darle a un tío de estos que a una calabaza en un palo, eh. El entrenamiento está hecho mala hostia. Vamos al frente. Nada. Nada. ¿Qué da este? Y ya está, ya pueblo he librao, ¿estás contento? Joder dios, que ímpetu Vamos a reclutar ¿Hay alguien en el castillo de Tebarín? Joder, porque no hay nadie en los castillos, solo hay gentuza Escudo para siempre Bueno, por nada Me voy Veidar, no confundir con Veigar Que es el del League of Legends Ravin es una buena ciudad Un recluta suadiano, vale Me vale No hay ningún compañero Vamos a buscar al comisionista, no al maestro de la cofradía Aquí creo que estaba escondido Porque se me ha quedado la ruleta esta Ay, vale Ahora Se me ha quedado la ruleta esta del ratón Allí está la cofradía Hola, mi Lady A ver, tenemos que llevar Vale, vamos a Durkuba Para, no prometo que la cerveza llegue Yo aviso Tenemos que ir a la taberna de Durkuba Joder, que lejos está esto Somos los repartidores de cerveza Esto está en la otra punta del mapa Diagonalmente hablando Vamos a intentar llegar en condiciones Que por aquí no puede salir alguno de los Rodok Uff, que susto Dale caña Vale Están en peace Tengo perdidas Pero unas poquitas nada más No puedo ir a Beluca Mujer, que estamos en guerra Juglar Ah, es Artimanner Con ese casco Parece que lleva un gorro de pesca Y a la Jhin ¡El Visco! Si es igual de Visco que siempre No me gustaría estar delante de su ballesta Toma ya Solo 350 de Henares Vamos a ir por las calles Lo mismo Alguien tiene un trabajo para nosotros Preguntemos al maestro La confradia de aquí Ya aprovechamos Y vamos ahí Enlazando unas con otras Que si no Vamos dando vueltas sin sentido No es que eso es lo que hace aquí ¿No? ¡Ey, maestro! Trabajito ¿Tienes trabajo? Vale Tenemos que buscar a los bandidos Es una de las misiones más chungas del desierto El desierto es muy grande Mira, por aquí parece que hay Un rastro Pero por aquí también parece que hay otro Entonces, no sé yo Me van a ganar Me van a ganar Me va bastante fuerte ¡Joder! ¡Bien! ¡Te mandas huevos que tenga que ir yo ¡No! Madre mía, que guerra De batalla más dispersa, ¿no? Y no le da, y no le da Y no le da ahora, hijo mío No le da ni a uno que está parado, hijo No le da una calabaza en un palo, pincha ¿Cómo queremos que le dé a alguien en movimiento? ¿En serio? Todo un ejército contra mí Mis hombres han caído todos Buah ¡Qué paliza! Ahora me han aprisionado, normal Me han robado el pan, eso es lo que más me duele Anda, mira Sin comerlo ni bebé lo encuentro en la rueda La guarida A ver, ¿quiénes estamos en el grupo? Vale, los cuatro frikis Bueno, lo bueno es que con la tontería Me han Me han enseñado dónde está el sitio Pero parece que no es esta Porque sale otra No está en azul, es lo que me refiero Ahora acabo de verlos Mira, estos son Estamos en las mismas Pero bueno No se No se ¡Esparta caballo! ¡A lo mejor defensa es un buen ataque! Por eso, o tirarte de cabeza al enemigo, que también vale. Pero esto no siempre funciona, ¿eh? ¡Estoy ensangrentado! Esto parece el Bloodborne. Ya quisiera este juego ser Bloodborne, pero bueno. Oh, ¿querías algo? Perdona, olvidé que tenía que matarte. Mierda, me has matado el caballo. ¡Aquí me he prestado un caballo! ¡Ah, mira! ¡Ahí hay uno! ¡Ay! Lo que no me ha rompido, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Pero no te vayas caballo! ¡Buah! ¡Qué injusticia! No puede ser, ¿eh? No puede ser. Y vuelta a empezar. Bueno, por lo menos sepa a dónde van. Van hacia allá. ¡A barrille! ¡A barrille! ¡Joder! ¿En serio? ¡Toma, hijo! ¡Déjame en paz! Esa cara parece Jack Black en un mal día. Joder, no puedo reclutar aquí. Aquí no puedo porque están enfadados conmigo. No sé por qué. Joder. Bien. De luego. Todos son... Pero es para el pequeño empresario. No puede ser. Me han quitado hasta el caballo. Vale, reclutamos. No hay nadie que quiera unirse. ¡Qué poca gente que se quiera unir! ¿Por qué? Bueno, tengo mala fama, ¿verdad? Es eso. Ya verás aquí si en barrille tienen caballos de marca blanca. Porque esto... Esto es horrible. Vamos a ver. 451 es el más barato, ¿sabes? Y tengo que comprar comida. Hasta es que tú que había comprado un caballo. Vamos a comprar pan. Pan, pan, pan y cereales. Vale, pues. No tendré ningún colega por aquí, ¿no? No. No hay nadie que me pueda ayudar. No hay nadie que Carrie Polinick. De que me uní a Lord Kastor estoy en la mierda. Este tío solo me ha traído de gracia. Están por esta zona los ladrones Parece ser ¿Qué cojones? ¿Dónde salen estos pringados? Lancero querguita, ¿qué me estás contando? Son bandidos, ¿no? Ah, vale, es que hay desertores también Déjame, chacho Me van a apresar, ¿verdad? Con este igual podría Por eso no me atacan Aunque me superan Pero no lo podemos cargar fácil Si estos se portan, claro Ah, digo, ¿por qué corro tan poco? Es que no llevo caballo Ahí ya lo veo, galo tú, tío Mira, Lord Castor ha sido bloqueado Empezamos bien Lord Castor es de los que hace calor Y le salga la nariz, ¿vale? Mira, caballo medio muerto Pero caballo, al fin y al cabo ¡Mato el caballo que tenía prestado! Ahora no me dan a la fianza ¿Me ha dado con la lanza? ¡Mato el caballo, al fin y al cabo! Ah, te he pillado en el ángulo muerto No me has podido dar pringao ¿Por qué dices? Si me estaba cubriendo ¡Manda cojones! La compañía de los paquetes se va a llamar Estaba la compañía del anillo Aquí están los... La compañía de los zarcillos Porque otra cosa no sé Joder Como odio esto Y mi señora quiere que vaya a Beluca No puedo ir a Beluca, señora Es una empresa harto difícil Vale, vamos a reclutar Venga, está guay Ah, son cazahombres Misionista de rescate Porque siempre está aquí cuando no lo necesito Mercado, a ver Pero ¿Por qué son tan caros? Un noble como yo Tenga que ir a pie No saben pesmi Si no dan una misión o algo Uy, va Están jugando los bolos ahí en el arriba ¡Qué tormentaza! Hola, señor anciano Si está usted en el desierto ¿Por qué lleva un gorro de la estepa? Se le va a salir el coco Sí, tengo que traer ganado Vale, ¿y de dónde sacó el dinero para ganado? ¡De la magia! No, yo qué sé No, no tengo ni idea Y aquí están todas las ciudades saqueadas Los pueblos ¡Qué mierda! Vamos a Mer A Mere Siendo asaltado, ¿en serio? ¿Quién está asaltando a Mere? Emir Haeda, por Dios No tiene otro momento Va Joder, esto está todo saqueado Emir también Joder ¿Quién está luchando aquí? Esto es una escaramuza Claro, vamos a normar Que me pillen el quinto cipote Pero... No, Mar ¿Tienes alguna misión? Uy, que campestre todo Con sus vidas ahí y todo Bueno, viñas Vides es un poco raro La, 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 la ¿Y eso qué son? Lechugas Estar anciano Porque soy una gallina Sin una gallina en todo el pueblo Hola, señor ¿En serio? Joder, no puedo hacer nada ¿Vamos a ir por los bandidos del bosque? Podemos hacer esto de fácil O de difícil Eh, eh, eh Había doce Porque ahora hay cuarenta No pasa nada Tengo veintidós tropas ¿Tenéis cachiporras todos? Pero no corráis Que os vais a cansar Soy yo que no he llegado todavía Y estoy ya Uy, por Dios He hecho de menos mi caballo ¿Cómo os han dado? Se están en el quinto cipote A ver si le doy algo Bien Rolf y Alain Han sido noqueados Estupendo Son más blandos Que la mierda de pavo A ver Bien Está masacrando mi equipo Un caballo de guerra Para mí Gracias Lord Castor Es lo único bueno que tiene El caballo Como se nota que te lo han regalado Hago más daño con el caballo Que con el ejército Es increíble Es increíble Bendito caballo Yo quiero uno así De mayor Ups Que vienen más Que salva de flechas Me han tirado Porque suena esta música Muy de Vamos a hacer cosas graciosas Es muy de peli De esta de Sábado por la tarde En plan Oh mira Está pasando algo gracioso Cuando en realidad No lo es Están soltando chascarrillos A los personajes Y me está disparando Ah Raquel Matarlo Estos dos son los mejores Del ejército Me cojo al orcastro Y le digo Tu caballo Me lo quedo yo Oh si Loot Bendito Loot No tengo nada más ¿Verdad? Pues mira Voy a llevar todo esto Todo esto Y lo voy a vender Al por mayor Esto en el desktop Suelo que me lo compran Y en el centro reto Y demás Yo Hola He matado a no sé cuántas personas ¿Puedo vender esto aquí? Si, si Sin problema Mira Tenemos aquí Aux Hall Por fin Algo de dinero Por Dios Hacemos esto 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 Hasta los 600 Podemos llegar Creo que lo puedo vender Todo Fantástico ¿A cuánto me cuesta Uno de estos? Mira Este es baratito Pero claro No dura nada Pero claro A mi es que me hace falta Un caballo De guerra De batalla Que diferencia hay Bueno Este es para más Equipado Obviamente Voy a llevar este Aunque sea para hacer el apaño Necesito un casco También Uno que no sea muy Muy carete Tres Pues prefiero este Este mismo Vale Oh Lethalid Bienvenido al grupo Vale Vamos a seguir cazando De estos del desierto Del desierto No Coño Del bosque Es lo que he dicho antes Antes No me hacía falta El comisionista Rescates Y lo encuentro Y ahora Que me hace falta No está Venga Nueve tropas ¿Listas? ¿Por qué cojones Empezamos en un río? ¿Qué mierda es esta? Dios Que poco corre este caballo El caballo No me lo toques Que está recién sacado El taller Destone ¡Gracias! Si acabáis habéis metido en el río y ahí os hacen pegadillo. Vale, ahora solo tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez arqueros disparándome sin cesar. Estupendo. Y esto no se le acaban las flechas, la madre que los parió. Vamos a hacer la retirada. Retirada estratégica, eh. A ver si se separan del río. Míralos, ahí vienen. Uf. 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 Bueno. Uf. 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 Estoy super chungo. Uf. 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 Esto es una mierda A ver, ¿quiénes estamos en el grupo? Lord Castor, Ares y Lethalith Vale Estamos en la mierda de nuevo Y esto es un continuo en el espacio-tiempo Mierda, ¿se dio una trampa? Me ha dado con el escudo Joder, el del martillo te da y te revienta Vea, tomas por culo todo ¿Qué veis? ¿Esta forma de recibir a la gente? ¡Uf! Anda, he subido de nivel No sé, voy a subir escudo Hecho Y nada, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Así que nada Dar like favorito si os ha gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!